Vamos a ir empezando de spam Carlos Un minuto Ya que te empañas de la boca Un minuto Jota Hay que habituallarse Buenas Que luego las sobremesas de la altamina Se hacen muy largas Las sobremesas las que tuve llevando Puta madre No me paras de una al final Por si a alguien le interesa Esta es la que estas aquí Haberme parado y haberme soltado Que menudo control que tenian Con pinchos, escopetes y su puta madre Y claro Con el chándal, la gorra La barba terrorista Pues pintaba Venia del cumpleaños de mi hermana Habia tomado chupito Y digo ya veras que se complica Bueno Al menos era un chupito Un chupito, dos vermus Un poco de vino Y un sorbete A ver Vale Entonces me das En unas cuantas horas Yo creo que no daba Yo creo que no daba Pero el chupito lo tenia recien bebido Sabes Y el whisky la verdad Que pega bastante Para mi Bueno Mejor que no comprobes Si Porque encima era Delante del bar de mi pueblo Que tremendo rey Y si me paran ahí Me empapela Apice dale Vámonos Voy, voy Pero les dije Oye Voy a jugar A Altamira Para esas montañas Ahí de mi tío Pisi Pase, pase Continúe Bueno es que La Altamira Has conocido en todo el mundo Ya Yo creo que Por el mafioso ¿Me has pasado el stream De Twitch? Para que nos vea No, no No di datos Ni nada Es un mafioso Tira No Uy 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 Por Dios Uy Por Dios Por Dios Por Tim Joe Mira ahora Joder Está tan salido A ver Vamos a abrir el Twitch Aquí le damos de cenar hoy A todos Yo creo que no cuenta para todos Que solo te cuenta un canal Yo creo que cuenta todo Bueno pues No es por orden alfabundo Tú eres el que más tiene Pues voy a primer vista Para Sergio Zaragoza Gracias Dale Sandro Vuelve a competir hoy El maestro Aquarius con cero ¿Y cómo? Hay que darle de comer Estamos todos ya Escuchando los tres streams a la vez ¿Eh? Los puede silenciar Ya ya no voy Ahora Igual te vuelves loco Nada nada Hay que escuchar el El de Carlos Que va con la cara destapada Por lo menos Ah si falta la gomita A ver que tal Vanderpool Pues tú muertes algún tío ¿Te han metido de los anuncios o aún no? No Es decir Es una propuesta que tendrían Pero que así primero lo harían con gente Es decir No lo harían para todo el mundo De primeras De lo que he leído Los quieren Los quieren silenciados No creen que estamos No No sé yo Pues que si no tendrían mil cuentas De Pues a mil no Muchas más Todo el mundo quiere ser rico con esto Incluso si cobraran por el partner Tendrían más de las que pueden manejar Yo creo Pues te hackeo El otro día hackeé al Rubius Hoy va ¿Lo le doy ya? Sí ¿no? Como buen mafioso ¿Te planteas permitir traspasos Durante la temporada? Como buen traspasos Se ven de van aires Bueno, bueno, bueno No rinde bien Al nivel de Moscón No Problemas personales No No Me ha creído Moscón Sí Sí, sí El otro día iba escapado Cuando le tocó tirar de Moscón Dijo que Nada Ahí va Luego me saldrán negativos Bueno, Sergio Con los numeritos tapados Un follow Sergio Así no Los voy a destapar momentáneamente Venga Se va a superatrasar Bueno, yo estaba cargando todavía Así que Ojo Pues parecía un ala Un ala de De queja Pero madre del amor No, no No ha sido de queja Digo que luego me saldrán los negativos Sí, ojalá ¿No sacamos más tres? No, más cinco Sabatini Ah Más tres cancelara Sí Más dos Sevene Pool Bueno, que no te sirven para nada La verdad Ya Es por eso Me he quejado ¿Por qué tienes Sevene Pool, boy? Es porque Y va Puso segundos en el poder Hay que ir cogiendo la forma Para las siguientes carreras Claro El otro día no estuve Y perdí un día Pues ¿Quién es el tonto? Problema de conexión Adiós más cinco Se ha equivocado Había un chécito De actualizar el DB Ahora Adiós más cinco Bueno Ya tardaba en sacar Pasamontañas Yo creo que tenía un más tres, eh Claro Bueno Esta etapa no te interesa A ver ¿A quién quieres engañar? Sabes Ya se cambió el nombre Teta Que no había guardado Puto novita, eh Yo en esta etapa Quiero el menos tres ¿Qué puede ser? El otro día saqué Todo positivo Y luego la de montaña Menos dos Se veía de venir Si es que no hay más Claro Estaba en perfil No está negativo No voy de atornista, eh Bueno ¿Qué había hecho? ¿Es coger mal? Sí Se ha pillado a uno que no era Bueno Eso da igual Si tiene cinco, vale Pero ¿Cómo sabemos que es uno que no era Y no que O fuera de una moneda? Era un amarezco Bueno, es su hombre fuerte Todo se entiende O sea, no No es un líder aquí Bueno Será Ulisi, ¿no? Ulisi corría, eh Esto ¿Qué le he visto? Ulisi corre todo Sí Bueno, la semana pasada No sé, pero Se ha pasado de días Pero le importa un pingo Él quiere A mí también Moscón corre todo Hasta que se le impida la mafia Hasta que se sancione, ¿no? ¿Estás ya, Novita? ¿Dandul? Por si la carrera Ay, que no está Guillermo Novita, vamos a por ti Bueno, el 78 Pacher, eh Con abusos del pobre hombre Lo viene explotado al compadre 78 Díaz Pacher Ponte a Fagnolic Vaya abuso No sé Yo creo que a ti Picia A tu guardador Le voy a poner No sé cuántos días Puede llegar Pero los 78 Los puede hacer perfectamente Si yo tengo Uno con 79, eh Fiorelli, cuidado Y no lo he traído aquí Yo tengo a uno Que lo lleva todo también, casi Pero Me voy rotando Porque es el más bueno De una moneda Así que de una moneda Tengo dos potables El Fiorelli Y el Castrillo Tienen ya Pero el monte de Pachiles ¿Por qué no corre hoy, Novita? ¿Por qué no corre hoy? ¿Por qué descansa? El pito de la forma, ¿no? Y quiero ver los negativos Bueno, Betiol, tío Vaya puerco Bueno El menos cinco Bien, bien Ahí, qué suerte Betiol, más tres Y más cuatro En la llana Bien, bien En rafo Es un subsolista Que caso con esto Pero De cinco verdes A cinco rojos Mis uno son de coña Todo menos uno Y metió el más cuatro De coña, eh Si, es de coñísima Chaval Luego Luego van a ser todo Más tres Y metió el más cuatro Menos mal que ahora Vamos a dar una etapa Para compensar el más cuatro No, no, no Fuguita, eh No me aburras esto La etapa Ahí va, Yanni ¿Hay algún sprinter aquí? Fan a él Bueno, pero ¿Perdón? ¿No con? Matheus Bueno, pero Matheus Es sprinter, pero Tiene papel Y bastante montaña Bueno, es que Betiol y Estiva O sea, Betiol, Matheus Y yo el otro Son los más rápidos No van del juego Se me va a ganar A ver, eso está Arrujado, ¿eh? También tiene sprinter Arrujado Orozu Ojo 99 Está feo Betiol, no eres el mejor de la fuga Como Estiva Como Estiva Pero también es el mejor de la fuga 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 ¿De acuerdo? Ojo, el amaguito Ojo, lo tiro aquí ¡Eh, eh, 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 eh ¿Qué cerdo, pici? Yo no he hecho nada Un tapón increíble, tú Pues yo no he hecho nada Ojo ¿Qué está pasando aquí? ¿Susplau? ¿Qué se ve? Ojo Eeeh, ese juego, por favor Es que hay que empezar con los intermedios, tío ¿Aquí? ¿Dónde vaya Betiol? Pues ahí no va Betiol Ya bueno, por eso no voy con Rubano Vale, Sergio No tengas un mejor sitio, eh A ver, que ahí vamos a Betiol aquí, no sé si os habéis dado cuenta No sé lo que va a hacerte No sé lo que va a hacerte Es que tenemos que hacer una сюда Solo es40 Que están edificando Saber Borican Gracias. 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 Vendedita está bien. Yo no veo por qué no seguir. ¿Por qué has atacado? No, digo ahora. He atacado por el sprint, no por otra cosa. O sea, que hay mucha gente que elimina rivales, yo creo. Lo primero, ¿no? Yo no tengo rivales, lo tengo ganado easy. Ah, vale. Y yo voy a tirar, por supuesto. Pero bueno, nada, 30 segundos de mierda. Retiro mis palabras. ¿Tenías un minuto y medio? ¿Y estás parado completamente? Coño, para esperar a los refuerzos. Pues eso. Pues eso. Pero atrás iban parados. Venía Nobita con 6 ahí, parados. Pues vale. Ah, es que, claro, Nobita, como tiene un poderosísimo Luke Rowe. Pues va razón aún para ir como un loco para... Pero como que parados, iba relevando gilipollas. Pues ya se ha visto, te han quitado minutos. Has atacado para un intermedio para intentar sorprenderme. Bueno, pues te has perdido la ventaja. No, no, si te queda otra vez. Tenía mis gregarios un minuto por delante del pelotón. Pues si no hubieras atacado, no hubiera pasado eso. ¿Cómo que no? No. Porque habría habido ritmo. No has estado por la nada que yo haya atacado. Está ponéis la caretra, ¿eh? ¿De qué? La caretra. La puta caretra. Ah, tú, el teclado que sigue yendo. Me va antes. ¿Cuántos puntos da la meta? El doble que es el intermedio, 40. Para ti, cero. Nada, es para saber si lo tengo bien instalado. El XMR. Pues tampoco tiene mucho. ¿Tenías las puestas de acá al petallero? Pues sí. No, sí, sí. Pero es que como el otro día, no me acuerdo en qué turfe que dijo de instalar uno, y no me iba. Y hasta que no resolvió algo el pici, no funcionó. Algo de la DB. 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 Ese Tony, que en vez de cerrarlo, en vez de tirar pizzi al principio, tira a Tony. Al que ha sido segunda etapa, así que tampoco... No, no, tampoco. Uy, este no sé si llega. Está en siete minutos, tío. ¿Es la... el foro de la control? Sí, pero no tiene barra. ¿Sabes qué? Son por menos siete minutos. Ocho. ¿Sabes la importante, no? Bueno, esta pues... Si salen mal número, los que tenemos una decente de montaña, vamos a la caerse, yo creo. Bueno, la cuarta también, telita, ¿eh? Sí, no, pero esa... Esa se ha jugado en el video en otros años y no hace tanto. Mi perfil parece dura, luego no sé. Ah, no, ¿sí? Sí, ya voy. Está barrando fotos. ¿Qué tenía antes, Ronderpool? Estaró. ¿Tú? Lleva más cuatro, si lo he dicho. Ah, usted, es verdad. Bueno, claro, si el intermedio me ha humillado de forma mala, tío. Pues ya, has ganado tú, creo, el intermedio a mí. No, no, el intermedio lo has ganado tú. Yo solo tengo once segundos. Ah, pues... Es que no he hecho ni segundo. En el intermedio, o sea. Yo creo que va primero. El segundo no le he ganado. Lo habrá ganado Macius. No. Madre mía, los numerazos que llevo. дерmán, pero el segundo no le he ganado. Vodzio, bueno. Ajá. Los numerazos más. Ajá. Ajá. Bio, ajá. Com Ajá. 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 y y y y y y y y Gracias. 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 Clarence Cascognaires Ya sé que no. Pero por lo menos... … para controlar tu. No sé si ya has visto o Seu... … Crach Andersen tiene mala cara, eh. Crach Andersen que tiene mala cara Sí. Se me iba a tomar un hábital y me hubiera dali la tapa. Gracias. ¿Eh? ¿Lo que se ha parado? ¡Joder! Gracias. Sergio, ¿vas a tirar delante o...? He bajado a por agua con tu suelo. Bueno, no tienes a nadie, si tienes a cuatro. Ya va tarde, ya va tarde. Me he estado tirando todo el rato. Ya, pero ya se tiraron 90 para que se viese el hueco. Ahora ya da igual. La subida la he hecho yo. Ya, pero cuando he cerrado y yo me he puesto el 99, que está Vanderpool ahí en medio, es donde había que apretar ahí. Y yo que mueva el mío. Pero bueno, un poco... Tampoco ya vamos a irnos porque estaban cerca. No, 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 no. Ya, vamos a irnos a la... ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Me he... ¿Qué? Ya... No, no, no. Tampoco ya... Te debo... Pequeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Pero qué haces con el trainer este tío? Está sonido de la vida. ¿Moto? ¿Moto? ¿Vamos a arrancarlos? ¿No? 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 Pasividad en el pelotón, eh? ¿Paso te das?惹le ipa con alguno. Sí, sí. En aquello que esté yo con... Luis Lair, de líder, a trabajar. ¿Puedes no tirar también aquí? Es una opción. Es Tony que está durmiendo. No, yo no sé qué hace la gente, pero bueno. No, Tiri, si te dejamos la fuga la próxima. Vale. Nobita tiene aquí a Ulysse, la vieja fiebre de Nobita. Gracias. Gracias. ¿Veis un split intermedio ahí, no? Sí. A ver si estoy viendo otra cosa. No. Bueno, 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 bueno. Qué valiente. Bueno, he hecho esto que es estrecha y, por si acaso. ¿Aponda? No, 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 no. Tú te cortas y te gelas, yo no te doy. Yo la sé nobita, eh. No habías palabras. Es el plan. No. 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 Cierra el juego, cierra el juego. No, 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 no hace el juego con Willem. Es violencia, eh. Tanita. Dios, que infierno de ahí en cana, eh. Esto aguanto antes del estrecho, ¿no? Porque hay zonas que son estrechas, pero luego, pero más tarde igual. Gracias. 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 ¿Hm? No habita. Con el plan. A ver si el plan es tirar o chuparle a Méndez ahí la rodita. Veremos. 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 Al mismo que va. Igual no llega. Por favor. Noidade. No habita. No. No habita nada. Será gan oppápadu. N Mamá. N Mamá. No habita nada. No habita nada. No habita nada. Lo habita nada. Gracias. 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 ¿Sabes que Valverde ha ganado una carrera hoy? No, Farabó, vivimos en una puta cueva. No lo han dicho 400 veces. No, yo no lo he dicho mi pateo. Farabó, yo no lo sabía. Yo tampoco. No tenemos de formal a todos. O sea, el 80% de los jugadores. ¿Dónde sabatíneis peñado de guardar por culo? Por el inserto. Por favor, y si. No, Liss está quinto. Cuarto ya. Ya ha pasado a Mathius. Río y Frago. O sea, Frago. Va muy rápido en el pantón, ¿no? Es decir, de esto. Es que este ritmo no lo ha aguantado underpull, ¿eh? Ojo. ¿No? Sabatíneis y Kunis se cuelgan por medio del agua. No, no. Pua, que si no lo aguanta. Tremendos nipazos que te he hecho. Lo mío ha sido consciente. Bueno. Es que es un ritmo. Es decir, va haciendo 30 minutos por tener. Está en el límite de empezar a gastar la barra. Yo solo considero que es el cuarto. Sí, sí, el ritmo es así infinitamente, sí. Sí, sí, eh. Van a ver también está sufriendo ya. No. 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 Bueno, pues se ha quedado buena tarde Para no tirar de ningún lado Sergio confía un poco en Cancelara Para la tapa siguiente Cuanto va a bajar a esa arriba a tirar En el tiempo que tal podía haber puesto a uno a tirar El plan era pintar en intermedio Buenestar a Víctor Ojo que nos vamos Claro, Sergio, es que cuando tiras Tienes que poner a... Tienes que seguirte No, no, es un ataque Pero no le cortes a Sabatini Es que quedan 100 kilómetros Se te va a enojar Sabatini Quedan 100 kilómetros Pero tú tienes a un tío como Tursbend Que en el pavé no lo crees para nada Por ejemplo Ojo el túnel, eh Ojo el túnel Al que sale ya me voy a cerrar un poco Que no me fío Lo de que quedan 100 kilómetros En qué sentido lo has dicho Como que queda poco O que queda mucho O que queda bajo No queda mucho No te crees Si hay fuerzas delante Pues ya Bueno, yo ya cuento Con cada fuga La etapa No padre Ahora no puedo contestar Que estoy jugando Papá Es decir, si le voy a tirar con uno Tira con dos o tres Pues Iría mucho más lejos Vale, intento que reservar a Torres Y a Iber Es necesario Lo sabemos todos Vale, son los líderes de la general Es que están en los líderes de la general Vente, ¿no? Andes Mickley Está intentando cortar el grupo Pero Hemos perdido Un minuto Un minuto O esto O esto tonto Si cortas a Sergio me pongo a tirar, eh Te aviso Paro a todos Y ya está El plan El plan en acción No sé si lo que haces Oye, Sergio Pero Stop ready, eh Estoy tirando Pero no me he convencido, eh No, es que justo Se me molina La etapa Pero no mucho Es que hago en el puto Sabatini Que se me corta todo el grupo Pero a ganar ¿Qué le pasa? Que gasta más que amador Ganador Capí Voy ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¿No será que nos hemos avisado? ¡No, no, 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 no! ¡Galván! ¡Galván y el coche me están putando vivo, tío! ¡Oye! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¿Lo ha hecho en la cara? ¿Cuál es tu plan? Porque no lo entiendo. ¡Monot여�! Gracias. Bueno, la nubileta. Aparece la soporición estelar. Al final hay bien cortado. Tengo un siempre que poder. Gracias. 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 mente se ve lego todo el tiempo mente es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡No, no, 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 no t'avezza la macchina! Gracias. Gracias. ¿Quién? Es decir, me refiero que no sé si ha habido algo raro en el final. No digo de... A mí alguien me ha taponado, pero bueno, tampoco te he cogido la... No, no, es decir, te he taponado con la Handelsen, pero no porque me haya movido yo. No, no, antes, antes, antes. Cuando has salido con los dos, he cerrado, pero tampoco he gastado mucho cerrándote, ¿eh? O sea, una uñita de... A ver, coño, porque yo tampoco he abierto mucho, Hugo, para... Quiero decir que luego me has reventado por numerito, yo creo. ¿Quién tenía, Craig Anderson? Más uno. Craig Anderson tenía un más uno. Uy, ya fresquísimo. A ver, es que también... Es decir, lo metió en el fuga. Yo había un momento que pensaba... Es decir, hasta que... Te has puesto a tirar de repente. Y no sé si te has dado cuenta de que ganaba la general con Craig Anderson o algo, pero... ¿Cómo Craig Anderson? Si estaba ahí y vetió el... O sea, vetió el... No, no. En la... ¿Qué? No tengo cojones de Van Barley. Van Barley, cachetadísimo. ¿Quién sabía que llevaba un menos tres? Estaba adelante de Heiter. Vale, pero que Craig Anderson es mejor de Heiter. Van Barley porque no tiene crono, pero, o sea, 75 montañas, 75 colinas, pavés... Que sí, pero que dónde está la general Van Barley. Estaba a dos minutos. Pues eso, Craig Anderson está a 1.40. Pero con 80 en crono. Va, ya, ya. Bueno. Y con numeritos para esa etapa. Voy a por el tabaco, ¿eh? Preparar sus abras con el chute de nicotina. Vamos. Si llegaba la... Si la fuga llegaba, ganó la general con Craig Anderson. Entonces no hay... No hay mucha... No hay mucha discusión. Ah, tío. Me ha pegado con Craig Anderson, tío. Vaya rojo. Sí, pero ya... Pero estabas ya sin bajar a Craig Anderson. Sí, pero tú tienes un mason. Lo has dicho, ¿no? No, no, digo. Que te ibas a jugar para Craig Anderson y los cojones. A ver. No, no. Si la idea era intentar forzar al máximo posible para reventar a la gente que Craig Anderson no supo mucho a la general. Tío, porque yo con Manderpoel, por mucho que haga, no puedo ganar. Te da genial. Bueno, a ver. A ver, que sí. Te puedes salir más... Es decir, puedo meterte más tiempo en la próxima etapa. Y te saco 35 segundos. A ver, mucho... No, bueno. A ver, yo la crono no tengo ni puta idea. Joder, pero soy la crono de siempre. Pero me sacas... Y es el 64 en crono, Manderpoel. No, te repito. Me da igual que sea la crono de siempre. No tengo ni puta idea. Pues qué puta idea, sí. O sea. No hay truco ni cartón. Ya, pero puede que no me asimice la ventaja, ¿sabes? Yo creo que Manderpoel es un líder virtual, ahora mismo. Sí. Yo creo que 35 no es suficiente. Yo necesito 40 o 50, creo yo. Bueno. Lo que necesitas es un más 3 ahora para esta etapa, no hacer el ready. Eso también. Qué bueno, que te firmo un segundo, tampoco pasa nada. Sin más que abanar, es decir, que yo levantaba... Lo que lo aguantaba era con meterle un minuto a Pidi. Así que bueno. ¿Qué tenía, Banderpoel? ¿Cero o más uno? Más uno. Ah, no. Más dos, más dos, ¿no? Sí, sí, más dos. A ver, a mí me ha reventado. O sea, no sé si habrá sido mérito tuyo o de mérito mío, pero yo no he podido seguirlo. A ver, Banderpoel, si tienes dos más depa B que B, tíos, pues dos números más y dos más depa B, pues es normal que mi talgo detiene. Aunque también en los días de sesión me he pegado una calentada ahí para ver si rompió el grupo. Sí, porque claro, es que lo que no podía tirar de A, porque claro, el Crash Anderson no me sigue. No, y yo te seguía todo el rato. Sí, ¿no? Yo seguía con Gregario, que menos uno que tenías, ¿no? He llegado con el último tick de amarilla y sin roja, o sea, es que no he podido hacer más, yo creo. O sea, por si me dices, no, si no hubiera salido los ataques a lo mejor, pero no me ha impedido llegar, salió los ataques, es que me ha llegado sin roja y ya estaría. Volaba el puto Banderpoel ahí al final. A ver, aparte, Crash Anderson sale a su rueda sin roja, claro, pues ha hecho un... O no se ha dejado seguirme, tampoco. No, porque que no podía, que no podía, o sea, no... Sí, no, no, pero que aparte, es decir, que te he metido 20 y pico segundos, en parte porque Crash Anderson al ir a rueda de Banderpoel, pero sin roja, ha hecho hueco y tú sin tener opción de moverte. Bueno, pues no la tenía igual, si no hubiera dicho unos desabruptos buenos ahí, pero no... A ver, que sí, que en vez de 25 habría sido 15, pero... No sé, es que estaba roto ya de lejos y Coypizzi ha petado también, haya tomado porcudos. Ya, a ver, pues... A ver, pues... No era muy largo, si tiene medio kilómetro más, me cae el minuto a mí. Hombre, tampoco te había borrado para más, eh. Y que aparte es presentado pronto porque digo, coño, me ha visto en el juego, digo yo que... Es Crasiato, eh, es Crasiato, estoy cargando. Si se puede pausar. Madre mía, qué string estoy viendo. La droguita. Espera, que ni Vanar ni Van Der Poel al final. No digo nada, eh. Y lo digo todo. Lo había pedido para mí, eh. Puto terrorista mafioso de mierda. A ver, Solita, que no te voy a tener que hacerte el discurso de que le pega novita. A ver, igual. No he entendido la referencia, pero me da igual. Estoy muy enojado. Sí, no me evita. Digo de ti, digo de Solipa, compadre. O sea, míralo pero no lo comentes. Es que es de manual, joder. Pues que lo puede mirar cualquiera. Claro, pero no lo digas. Espera, que me he equivocado de corredores. Re. Nada, que tampoco va tanto. Uf, menudo drama que tengo aquí montado. A ver, Van Der Poel como va. Sí, minutos, bueno. En tres controlas tú, ¿no, piscis? A ver, el líder es Van Aert. Y Van Der Poel. Yo voy tercero en la general. No sé a qué tengo que controlar. Que no me pase hater. Pues a lo mejor tengo que buscar eso. Mi líder vuelve a ser Moscon, yo no digo nada. Siempre damos. La típica de Solipay, ¿eh? Vaya recuerdos cuando fue. Sí, cuando tenía el podio... Tenía podio con Fulsan. Y porque no le dejó escapa a Segi Ibiza, empezó a cerrar todas las bocas y perdió el podio. Lo de siempre. A mí un podio no me satisface. Podrías podio con un programa en una basura. El tercero que el cuarto. ¿Qué? No, o sea, no es lo mismo el tercero que el cuarto, pero sentimentalmente no me aporta nada hacer tercero. A ver, que Banair está en muy rojo. Y si queréis pruebas, pero es que si paso la captura ya... Entonces pierdo todas mis opciones. Es que no sé dónde es esto. Es de Tireno. Ya, pero de cuándo. Ah, vale. Eso no lo sé. No. No me acuerdo. No. 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 No siento ahorita Pero tú sí ya no puedes ir a ninguno Vas un poco tarde Concretamente No, no, pero es que ya no es que sea tarde Es que él es el que no puede ir A partir de él Son los que no pueden ir Pues ponte a tirar el pelotón Si quieres En cualquiera de los casos salgo ganando O me cierro en la fuga O O tiene que tirar pici Me gusta que me hayáis creído que yo Bueno Lo dije contigo aunque Tampoco contaba Contaba mucho ¿Por qué tira a Bissegel? Es que madre mía No, no, Bissegel está Está pala conmigo ahora Es decir, porque no lo deja a fugarse Por motivos obvios en general A ver si por si A Bissegel se están ganando cinco tíos Bueno, yo te quité la Me liberte adelante A mí me dice que se recuerda ahora mismo Canxerara, Ska, Luis León Y... Jungles no porque... Ah, pero... Ah, pero... No, joder, f*** Puta que pariu estos atrasados mentales Carajo Carajo, eh Bien dicho, bien dicho Suscriba F*** Eh, meo Pues yo si no fuera tan mal tiraría, Carlos Pero es que... A mí me da igual que tiréis o no Es decir, es... Ah, ya, bueno, lo comento Dices que no esperabas nada No, no, pero creo que en general Aunque le saque tiempo a esta gente Es que son muchos Y que a Andersen ahí no me gusta nada Pues por eso Es decir, que es cuestión de A mí me sirve De momento Esto me sirve Si queréis tirar Los que perdéis por tiempos en general Por eso no he dejado novita Si dejo novita Ya Yo ya tengo que tirar Es decir, que sí Es decir, que son 10 segundos con haters Y que dejándose Pero... Pero igual me... Igual me saca tiempo Creo que Sabo Cancelara Confío en que Van Avermay no lo mete Minuto y medio Más lo que puede sacar yo De la calle Dos minutos, Frago Bueno, tenemos el... Yo confío que tenemos el bus del pelotón Sí que voy a colaborar un poquito Porque si no Se me da gana Debo estar apuntado Mendes ¡Gracias! Se quedan ahorita de su primer grupo Drama en el mapey Hay gritos en la grada Se podría decir que es de película de terror Lo que se está viviendo He comido a los muertos de Sergio Chabal en la fuga Y se me ha quedado todo Ha habido buena prendita la fuga Bueno y Sergio Ah hostia para armarle también fuera Gracias 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 Uff como sufrimos con Bueno vamos a pedir agua para que Pagas y lazas Si porque si no voy a parar a tirar el pecho Ya estabas tirando Claro bueno por lo mejor O sea para vosotros peor que pare a Moscón Y lo ponga a tirar ya Bueno Estás tirando igual Igual dos más suaves Como os conto Tengo tres Nada mira Ya se me echarle las pelotas Hombre Toma por culo ¿Por culo? Bajamos con Si el numerito hasta que no se demuestre Tengo un master El �aa Claro bueno Si el número no se demuestre Tengo un Tiempo Cierra Tengo una Tiempo Tenemos Un Bueno, bueno, bueno Estamos, tontos ¿Qué me cortáis a A los palos? Uf, joder Uf, rascos Ahora no tiro otra vez Es que manda huevos Es que le evitas siempre que se quede Alguien de pelotón y se ponga al 99 Vale, vale, perfecto A la verga, puto No, 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 si lo digo como Es irónico teniendo en cuenta todas las veces que se queda el de pelotón Por lo fácil que era Echarme una manita ahí, entro y sigo colaborando Ahora mira, ahora Me dio el siroco A descansar Yanni Tremendo balabermate espintando al intermedio Por hacer algo La gente aquí es más rata que su puta madre, tío Antes el acuario, ahora el Tony Haka, tío Sin vergüenzas, tío Yo solo he experimentado un puerto Porque es punto Es decir, a una clasificación que se juega a cuatro puntos Pues un punto sigue importante Pero si esto da 20, tío ¿El HC, tío? No Ah, esto da 5, tío HC Pues entonces Entonces, ¿qué dice este de cuatro puntos? Si da cinco, cada uno Sí Si aún no hemos llegado a la montaña Dice que se decide Tiene cuatro puntos la clasificación de la montaña Y aquí yo veo Cinco Más tres Más dos Más uno Oye, me hace lo que se decir Que para un quinto puesto Pues te lo puedes sacar con muy pocos puntos Pues si rasco un punto de gratis Pues oye Es decir, no lo voy a tirar a las ruas Porque sí No está por nada de novita Y después entre eso Y se me ponen los muertos delante de Tony y de novita, tío En la etapa de tomar por gol O sea Me gana hasta que acá andas Hombre, a mí antes me hiciste un tapón Entre tú y el coche y me cago en la puta Uno delante y otro al lado Y ni pa'lante ni pa'lrás ni hostia Esta es la etapa en la que Craseábamos cuando ya acabó la carrera Ya da un kilómetro o así Vaya, no estaría mal un crash, eh Ya me lo digo Yo lo firma ¿Cómo se hacía? Nada, ya el momento no funciona, eh No, bueno Salgo y entro tres o cuatro veces Adiós, bambarte A ver, que para coger un puntito de la montaña Estás tirando del pelotón y de la fuente No, nada, ya el momento no funciona, eh Seguí إلى que la montaña purse, tú lo que hacían la cuesta No, un pa'l που salgo Estás tirando del pelotón y de la caja No, última tarde y de la caja Cuando ya se casó la juan czasu , me encanta netendeu el pelotón Y ya la cuesta Quase Pero bueno, Betiol, que falta de respeto, tío ¿Qué? Es la montaña, suelte, y tú Tranquilo, dejo los que traen El Floyd tira la toalla A ver si le tiras unos tapones, ¿sabes, tío? Oye, ¿en dónde estás? Oye, ahí ya Floyds, tío Vamos a patear aquí del grupo, tío De repente Vamos ahora Los amigos de Ska, cuidado, eh Eres el líder virtual Pero si Ska va primero, ¿ya? Está Ska, ¿eh? Sí, que sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tiene cancelado Pero si él mataba a todo el equipo, ¿ya? Solo me queda uno Tú tenías todo el equipo antes Sí, y ha estado tirando Ok, ok, ok Soy el tonto que es Los tontos de siempre, Frago Si tirar, he tirado en todo el equipo ya Tú, Tony Deja de encerrarme, por favor Está sacando pici Y no puedo salirle Está siendo la gran rata O sea Ahora te la amas Sí, ahora Dale Estoy controlando a pici Pero me va moviendo Tony De izquierda a derecha De izquierda a derecha Todo ¿Más vale que lo controles bien O para o ambarle a tirar de Betiol? ¿Pero qué cojo le voy a controlar bien a pici? Si a pici ya no lo vamos a ver Vale Pues Ya estaría Qué gusto de ir aquí El primero del pelotón Vaya, hombre Puto de Alessandro Oh, desce Oh, meu Deus Ai, que caralho Porque el sprint intermedio estaba escondido Este Edgord Panair Jungel, Jungel Son compadre Socio Socio Moto Qué feo esto Si me vais a ganar igual, hombre Si, era un hombre honorable Tirando como un líder Que no era ¿Pero pinchó o qué? ¿Pinchaste mal? Ha reventado una cosa mala Unάν pace 소리 Del libertad Unación Unión Gracias. 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 Jungles también tiene que ir bien fresco No, Jungles va bastante petado No, digo de número Oye, no, ahorita Más uno, más uno Porque Betiol va más fresco Sí, Betiol va fresquísimo Más tres, Betiol Joder, macho Es que si Betiol no tuviera numerazo no habría ni salido del pelotón Es verdad He tenido a 10-15 segundos Un rato después de que haya atacado Pero Ni yo tengo número Ni No mando el pole Yo siempre los hice con tres Y yo digo No Falamos No No Gracias. Gracias. Si no han picado, soy el Choca el otro día cuando le dieron la vuelta a los números. Han picado. Ya han llegó a minuto y pido. Ya, ya... A minuto 30 o por ahí. Como había mucha gente desperdigada, yo creo que pica, pero dejemos trabajar a los padrones. Bueno. Sufre un poco ahora mientras lo piensas. Que total. Bueno, sufren un poco mientras lo piensas. No pongo cuenta tanto la montaña en esta subida, tío. Porque es larga. Muy fresco, al menos tres, eh. Cago en la puta. Ah, no, no es la del bidón esta. Ah, no, no pica. Ya se han picado bien. Que tío, no solo. Le pican veintitrés a Jungles, tío. ¿Quieres ir a la mierda? Bueno, si quise ir a Consuelo no vas a perder puesto. Bueno, lo puedes perder con gana. Ah, qué mierda de crono, quince kilómetros. Aquí si recorto diez segundos nos da gracia. Bueno, si restamos unos dos minutos de la primera etapa, terceros. No, cuartos. Ah, puta, Ignacio no me gana por un punto en el verde de momento. Pero bueno, lo va a ganar Van Ayer, seguramente. Esperemos. Me dice que le iba a meter un minuto a Under Paul. Qué va. Sí. ¿Me sacas? ¿Cuánto creo tiene Van Ayer? ¿Señor, setenta y ocho? No, que yo tengo... ¡Ochenta y uno! ¡Ochenta y uno! ¡Ochenta y uno! ¡Oy, tío, yo tengo sesenta y cuatro! No, no, no sabía que tenía tan poco. Vamos, no lo mereces. Es un poco insultante, pero bueno. A ver, se dice ahora que ha puesto los nombres a los números que dio el programa. ¿Y qué hago? No, pues buscar uno más acorde. ¿Ah, sí? ¿Y quién era más acorde a este, a Van Ayer Full y al resto? No sé, no sé. No tengo echando a todos los stats, pero sí que he visto más de uno que no se corresponde. Por ejemplo, lo de Moscón es otro insulto. No había corredor para Moscón, pues se lo pongo a este. A ver, numeritos. Vermers. Más uno, creo que es. No, más dos. Más uno. Stibar cero. Sharing más uno. Qué zapata, qué solitario está, tío. Pobrecillo. Ni rampa, ni nada. Bueno, metió el cero. Yo creo que es que un error no tiene. ¿Moto? ¿Carlos? ¿Qué crono tiene Jungles? 77. Oh, bueno. Va a ganar ganar de chorro, supongo. Hay de sobras, seguramente. Bueno, con la chorro. Bueno, ahora ya va a haber. Pero es más cuatro ahora. Bueno, está cancelada también, pero bueno. Es que la saca a tres minutos. Cuidar si sin roja es un drama, ¿no? O sea, no sirve de nada ir al 99 con amarilla. Va más rápido con roja, supongo. Sí. Es decir, si petas de roja, pierde velocidad. Es decir, vas más lento sin roja que al 85. Madre, madre, vaya rechita tú. Menos dos, menos tres, menos dos, menos cinco. ¿Menos cinco quién es? El más este. Menos, menos, menos cinco. Sí, pero el más este dices. No, 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 menos cinco. Que sí, pero el más. Gracias, Ángel. Ahí va. Sí, hombre, sí. Que estabas dibujando una situación con los números. Pero está claro que en este país se etiqueta muy fácilmente. Joder. Bueno, es verdad que Frago ha preparado esta crono de conciencia. A ver, ya ves tú qué consciencia. 85 cuando ha quedado por un 29. Tremendo. De hecho, que por número de stat, cinco segundos. ¿Eso quién lo ha dicho? Bravo. Joder. Ok, yo digo que Van der Poel queda detrás de Skala, genial, eh. ¿Qué le pasa a Cancel ahora? Vamos, no sé. Un momento es uno y medio, eh, pues a lo mejor sí. 1.30. 1.30. Off, más, revienta. Se es lo mucho. Vamos maestro Que no te pase huelan Veían ahí maestro Dos minutos cuarenta Y sale a gana En rojo 79 tenia banair Otro menos dos tío Que feo Joder No, no, no Segundo Voy a hacer cuarto y quinto Que entre adelante Te estoy ayudando Que entre la canchera A Van Der Poel Y a Caracanderson A los dos Aquí tenemos A Van Der Poel Y Canchera Me adelanta a mi también Casi No creo No te voy a adelantar a ti Canchera Si no te ha sacado Ni quince segundos Bueno, pregunto Yo que se A Van Der Poel Le he sacado Veintisiete Uno treinta Ah no, pues mira Lo he sacado Lo he sacado Con los dos Pero por Por tres segundos Por dos Buah Por bonificación No sorprende a nadie No hay más tres En la etapa clave Bueno Si Restamos los dos minutos De la primera etapa Terceros No hay más Bueno Pero Bueno Si llevo el verde Por En esos minutos Mendes no habría sido un Fuga Tantas veces Los tenía numerazos La fuga De la segunda etapa Igual Buah Bueno Juntos Por tres puntos En fuga De hecho La fuga me hizo más mal Que bien ¿Por qué lo tiraba yo? Tirando Junto el equipo Todo el equipo Que era Sabatini No me parece Con los Matados En la última Yo estoy Me refiero Desde la etapa dos No tengo ningún tiempo Para empezar Por mucho que tal Seguía siendo Es que Yo no podía seguir a Betiol Ni le he atacado a él No sé Es que bueno Se le ha ido la pinza Como siempre Y ya está Vamos Que no cambia nada En la carrera Si Como mucho más barra He podido haber tirado Un poco en un descenso Si no No ha cambiado Absolutamente la edad Pero Yo tengo A los cojones Que Suma más el Arcones Que el Aqua Por poco Bueno Normal Vamos a proceder A la sumación A la sumación rápida Tiene que haberme metido En algún intermedio Pero Casi no me he metido Tengo un intermedio Yo podría haberme metido En un intermedio Que tal vez Habría sido Habría ganado los puntos En el de En la segunda etapa Que picaba para arriba Que iba por delante Que podía haberme metido Y no lo he hecho Antes Ahí era Bueno Eran los puntos Ahí Pero No sabía Que Se iba a ganar Bueno El sprint Del muro ¿Cómo? Sí Había Un sprint En el muro Es una especie Lo he esprintado Yo no Yo es que iba Sin esprintar nada Porque Bueno Voy con lo No quiero Tirar de nada Es decir Ahí no Es que Krajandese Tenía más barra Que Betiol En el clip Que ha pasado a Méndez Yo tenía Más barra Que Betiol Bueno Se ha reventado El muerto De Onobita Chaval Se ha hecho más daño El gregario De Onobita Que Kragantese Yo es que he visto Que se ha hecho Un poco Tapón en la izquierda Y ha dicho Bueno Te lo van por culo Entonces Vamos a tirar para adelante Y pues Pues no 5 viewers A ver Sumo Bueno Si que ha sido la gente Solo quedamos Tú y Onobita Que están muteos Bueno Sumo y me voy a cenar A ver Coger lideratos 106 Van der Pol Más 3 de mantener Más 3 de mantener Son 6.000 12 más O sea 143 Para Ah pero Que no tienes puesto Lo del mínimo De puntos En En la general No 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 Tampoco lo tienes puesto No Aquí no suma No suma nada De eso Prefiero sumarlo yo Que restar Porque hayas Porque hayas Me lío Si lo he puesto No Entonces No lo pongo Y solo sé Que tengo que subir Entonces Entonces 143 Ahora Pones Entonces yo tendré 135 Yo El 11 Son 2 ONG Son 10 Ocitania Nada Bueno Los primeros Los que menos Bueno Nutella Ha sumado Más o menos Bien Cosas raras 16 Quitera de Madrid Nada Floyd 695 Mapei 40 Bueno Sigue rascando Lo mismo Y el trabajo Activo 35 Vale La clase Queda ahora Bueno Ya salto 1 2 3 4 5 6 Bueno Ponemos No No Yo pongo 5 Y Ahora Se pone 6 Estoy A 100 Puntos Del 3 Y tú Estás A Más o menos No Estás A Ha sido una buena jornada Pero En verdad Lo que más Me ha jodido Ha sido El menos 2 Es el cargándose En la En la primera etapa En la primera De La verdad Porque sin eso A ver Es verdad que Si hubiera llegado En tiempo No se lo habría dejado Ya en la jugada Solamente O sea Se habría dado Menos margen Pero bueno Lo habría dejado A ver Que sí Pero que Que tampoco Me habría soltado Es decir Que Amarilla no ha tenido problema En un momento Era etapa 4 Yendo en la fuga Claro Pero a lo mejor En la de pavé No se te habría dejado En la fuga Y al final Se te habría picado Mejor un poquito de tiempo Pero bueno Tampoco lo sabremos Ya bueno Pero bueno Es decir El Mi Es decir El Meter a la caja En la fuga Y A huyendo con Van der Poel De líder Era Era lo que iba a hacer De todas formas Es decir No Era una cosa De Yo he decidido Quemar a Estibar Más o menos Me ha ido bien Estibar Me ha ido mal de números Menos en la de pavé Que se con menos 2 En el resto A ver No sé Eran más unos todos Está bien Bueno Me dio Lo hay mamadísimo A mí me ha salido bien El plan ¿Y cuándo no estaba? Pues el Joder En Estrada de menos 4 El pinchazo En Down Under Y ahora Que tuviera un poco De droga Le tocaba Que hasta el momento Había sido un pufo Cuando el Poel Que igual Llevaba 30 puntos En 15 días No me acuerdo De Van Der Poel A ver Vamos a ver Que ha hecho Van Der Poel Nada No ha hecho nada Van Der Poel Bueno Buenas noches Mañana nos vemos Hasta hoy Estaba el 19 En el ranking Ya Habiendo corrido Hasta hoy Un total de 9 días 9 de Si Si quitas los dos Tours de montaña Ha corrido todo Menos Menos las cronos Y dos clasitas Ya más Ha corrido Mundial Down Under La Egliela Omlook Kurnay Estrade Pues Betero Ha corrido Mundial Down Under Y Creo que Estrade Solo Porque solo Tenía sus puntos Lo sumo Tres días ¿A ver qué ha corrido Betero? Betero ha corrido Si había corrido Tres días Solo Y en tres días Ha sumado La friolera De 48 puntos En tres días Vaya Excitazo Con Seis puntos En Down Under Que era una carrera Muy buena para él Y dos en Estrade Que era Posiblemente No el gran favorito Pero era para hacer top 3 Y en dos carreras Que eran muy buenas Ha sacado La friolera De ocho puntazos Bueno Tres Nuro También era muy buena Para él Y La rentaba Al menos La rentaba Dice Pero a ver qué Sin el Te ganó de 1-14 Y te he metido En la etapa 4 1-19 O sea Te habría Si no te lo has soltado Habrías ganado Por poco No No habría ganado yo Habría ganado en Aert Si pero Digo que me habrías ganado a mi Por unos Diez No Cinco Más posibles bonificaciones Luego te echas unos F1s A ver si encontramos a alguien Que nos echó En contra de nosotros A lo mejor me animo Antes he jugado un poquito Al 21 Y ha ganado Una o dos Yo he vuelto He ganado Lo que te he dicho En Silverstone Es que todavía No me creo De esa carga Es decir Lo que te he dicho Que he salido Con el En pausa Para que saliera la guía Se ha quedado clavada Completamente Es decir De arrancar lentísimo Y Y no se me ha pasado Que he tenido El primer sector Quinto Bueno Sexto o séptimo Pero luego después Se han metido Un par de En mosquitos Y no se me ha pasado Lo que te he dado Y no se me ha pasado